Buenas tardes amigos, en esta oportunidad le vengo a mostrar como es el tiempo de la Chery Bampas, Chery Arauca, Tigo Como todos sabemos pues, estas camionetas no, el tiempo no es convencional como todo, punto muerto superior el primer pistón Sino que como lo están notando, todos los pistones tienen que estar alineados en el medio, o sea, todos llegan en el medio Los cuatro Y como todos sabemos, estas levas no tienen cuñero Y por ende pues, cuando se aflojan los tornillos, los piñones, quedan locos Y quedan separados automáticamente de las levas ¿Cuál es el tiempo? Bueno, el tiempo sería este Cuando estaba prendiendo para estos carros, siempre se me complicó un poquito Pero el piñón, este piñón, el piñón del Cigoñán, tiene esta muequita Como todos sabemos, si uno lo pone, si esta mueca queda para el lado contrario Quedaría en todo el medio los cuatro pistones, pero no quedaría para hacer la explosión indicada de acuerdo al tiempo de este vehículo Esta mueca tiene que quedar hacia el lado de la bomba, hacia este lado Y ya sabemos que estos dos quedan locos, cuando los aflojamos quedan locos Pues cuando uno lo va a cambiar solamente la correa de repartición o la correa de tiempo Es fácil, pero cuando se aflojan estos dos, que vamos a cambiar los retenedores o las estoperas Si hay que aflojar y quedan locos Las dos levas Cuando no tenemos las herramientas indicadas Las dos levas Están alineadas Al plano de la culata o de la cámara de compresión Y la media luna La media luna Ancha Queda hacia la parte de abajo Y la media luna angosta queda hacia la parte De arriba Como se ve ¿Cómo diferenciamos los árboles de levas? Simplemente por el sensor de Por el PC El sensor de posición de Árbol de levas Y pues eso sería todo Pues fue un placer ayudarlos Espero que le den like al video Y que me chican